Acá nos visitó hace par de años el canciller Nino Boa, también un gran amigo de Israel y estamos viendo las posibilidades de estrechar aún más las relaciones. Todos conocemos y sabemos el apoyo desde Fabregat y 47, la resolución famosa de la creación que llevó a la creación de Israel y queremos seguir adelante ahora con una llamada a nuestros amigos en Uruguay que siguen a los vecinos de Argentina y Paraguay con conocer a Hezbollah como organización terrorista. Tiene suma importancia justamente en estos días de tensión en el sur, en el norte. Sabemos y queremos tener la participación de nuestros aliados en el mundo en esa lucha contra el terrorismo y más que todo contra el terrorismo Hezbollah. Ya escuchamos ayer el discurso de Nasrallah y por supuesto es una amenaza global, pero también una amenaza muy específica a Israel. Así que es una llamada a nuestros amigos en Montevideo, que por favor si pueden avanzar también con ese aspecto. Gracias.